hola mi gente linda bienvenida a mi canal extraña contigo un vídeo más hoy vamos a estar rellenando el sobre de agradecimiento vamos a ver tengo aquí siete dólares estos siete dólares van a ser para los próximos siete días como ustedes saben yo estoy haciendo una serie de este reto todos los jueves también mi amiga say que ha sido la creadora de este reto para ahorros y agradecimiento está realizando sus vídeos todos los jueves les estoy dejando el enlace siempre en este vídeo y toda la información necesaria vamos entonces a agradecer para el día 13 como ya ustedes saben yo elegí colocar un dólar este no es el bolígrafo que yo estaba utilizando un dólar para cada día significa que al final del 2023 tendría si lo completo 365 dólares y había mencionado que no sabía para qué lo estaría utilizando lo dialogué con mi esposo y me dijo la meta de 3 mil dólares para ir a gold wild es bastante agresiva así que vamos a colocar este dinero para eso muy contenta de tener el apoyo de él así que ya sabes que estoy realizando distintas cosas para poder lograr esa meta de ir a gold wild que el total que nos propusimos es de 3 mil dólares el día 13 de enero yo deseo agradecer que pudimos pagar el 90 por ciento de nuestras facturas médicas ya lo que nos quedan son dos el 20 22 fueron de muchos retos para mí en cuanto a la salud luego también fue mi esposo deseo agradecer eso deseo agradecer el que el 90 por ciento de nuestras facturas médicas han sido ya saldas para el día 14 deseo agradecer sobre mi relación con mi suegra el la unión familiar es algo para mí bien importante su esfuerzo en aportar en que la relación sea una bien llevadera así que deseo agradecer sobre eso en que podemos comunicarnos y tener diálogos como si fuéramos amigas y familia eso es lo que voy a estar agradeciendo en el día de hoy para el día 15 deseo agradecer sobre mis manos el poder tener cinco dedos cinco uñas el poder crear con ellas el poder acariciar a mis seres queridos eso es algo que quiero agradecer porque hay a veces que no nos damos cuenta de todo lo maravilloso que hace nuestro cuerpo día a día para nosotros y quiero ser específica en el día de hoy por mis manos esta me quedó bastante larga no les he leído en la primera del 13 puse gracias 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 por el 90 por ciento de nuestras facturas médicas han sido saldas gracias 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 por la bonita relación que hemos logrado a huilda y yo que ese es el nombre de mi suegra y gracias 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 por mis dos manos mis dedos mis uñas por lo que son y lo que hacen para mí o lo que hacen por mí fue lo que escribí algo que quiero agradecer es la ciudad en la que vivo si eres nuevo en mi canal soy puertorriqueña y hacen casi 10 años es que me mudé a los eeuu aquí a massachusetts y massachusetts es totalmente distinto a lo que es puerto rico ha sido un ajuste tanto físico como emocional ha sido muchas cosas sin embargo en donde compramos nuestro hogar y la ciudad en donde vivimos es una que ya la considero mi hogar no dejo de ser puertorriqueña sin embargo agradezco por la lo bonita que es por lo tranquila y segura que me siento dentro de ella todo lo que me rodea las cosas que tengo cerca en fin agradezco la ciudad en donde elegimos vivir gracias 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 por vivir en una ciudad tan bonita no me fui más en específico porque ya ven que no tengo casi espacio ok el día 17 digo gracias 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 por las personas que están en mi vida y conozco como amigas esta comunidad de agendas y el haber tenido la oportunidad de estar aquí en youtube ha traído personas hermosísimas en mi vida en la cual he tenido la oportunidad de desarrollar una amistad no solamente personas que están en otros países y personas que comparten los mismos mismos intereses personas que entienden mi personalidad personas que son tan agradables el dialogar con ellas y por eso quiero agradecer a todas todas mis amigas ustedes saben quiénes son y a ti mi gente linda que cada día compartes conmigo también voy a agradecer el día 18 porque es hermosísimo leerte y poder comentarte las ideas que me das los comentarios que dices en fin hay también que agradecer las bonitas relaciones que se crean por medio de esta comunidad lo había hecho en el plan más que hice en diciembre sin embargo ya esto es un año nuevo y esa situación no ha desaparecido al contrario sigo desarrollando esa amistad con todos ustedes seguimos agradeciendo para que pues la vida nos traiga más amistades de esta manera gracias 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 por los suscriptores de mi canal por su comentario y por su apoyo entonces para el día 19 quiero agradecer sobre eso mismo que va con estas dos categorías que son la amistad que he creado con los suscriptores y también mis amigas pero va un poco más allá en el sentido de la empatía y es rodearte de personas que puedan ver la esencia de uno constantemente y dejarse de críticas o comparaciones o competencias saber que no tengo en estos momentos en mi vida nada al respecto de esta manera me hace agradecer eso la empatía y el valor que las personas con las que me estoy rodeando en estos momentos tienen para mi vida no sé si me estoy explicando bien vamos a ver si escribiendo lo suena mejor ok vamos a ver si así suena mejor gracias 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 por los hermosos valores que aporta que aportan cada persona que me rodea estoy bien agradecida con todas las relaciones muy contentas con las existentes y con lo mucho que trabajamos día a día para echar esa agüita a esa planta que se llama amistad relación familia para que siga creciendo en vez de destrozarlas muy 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 agradecida así que vamos entonces a rellenar este sobre yo creo que debería de mover este al principio porque es un sobre que solamente se hace una vez a la semana y se hace aparte a los que tengo aquí atrás así que lo voy a estar rodando mejor enfrente para todos los jueves ya tenerlo accesible dice aquí colocándole un dólar que se supone tengamos 19 dólares como son 19 dólares yo no los estaré colocando ningún prop money pero al momento en que tenga denominaciones del dígito 20 yo lo estaría colocando un prop money para colocarlo entonces en esa cuenta de ahorros para gold while ustedes saben que quiero que siga adquiriendo intereses porque me va a ayudar también a lograr la meta vamos entonces a contar 10 15 16 17 18 19 mi gente linda yo espero que este reto les esté agradando que sea algo que les ayude a ustedes a quizás tener idea de qué cosas podemos agradecer de qué cosas podemos quizás utilizar un lente distinto para ver la vida a que nos ayude de una forma más positiva y al mismo tiempo ahorrar con poco dinero pero constantemente para lograr alguna meta que se propongan yo estoy bien contenta con este reto todas las semanas ya estoy deseosa de llenarlo y mientras transcurre cada día busco más que agradecer para poder hacer este reto así que ya está creando este tipo de hábito aún más definido en buscar lo positivo que suceden día a día recomiendo qué opinas sobre este vídeo déjame un comentario me encantaría conectar contigo si te ha gustado este vídeo no olvides darle unos deditos arriba y suscribirte a mi canal si le das a la campana podrás recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo de esta manera no te perderías ninguno de mis contenidos muchísimas gracias mi gente linda por estar aquí por todo tu tiempo te envío un abrazo mucha buena vibra y como siempre nos vemos a la próxima adiós